Hola, soy Jerónimo de Carmen y como os prometí, os traigo el vídeo muy lentito con la partitura y tablatura de Balada Paradelina. Muy lentita, muy lentita, para que veáis todos los detalles. Recuerda que los cursos están aquí abajo a una super oferta. El mejor curso para que aprendas guitarra flamenca desde cero está aquí abajo al 50% de descuento. No lo dejes escapar. Aprovecha la oportunidad. Aquí abajo, en la descripción de este vídeo, está el enlace. El curso más completo que vas a ver de guitarra flamenca para aprender desde cero, aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Voy a tocar muy lentita Balada Paradelina, con la partitura y tablatura aquí debajo. Muy lentito para que veáis todos los detalles. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!